Hola, muy buenas a todos, aquí Zoker y yo os traigo un nuevo vídeo que se iba a titular el problema de Valorant porque yo últimamente, como vosotros, he estado sintiendo muchísimos problemas en las Rankeds de Valorant y estaba sintiendo que había muchas cosas que no estaban bien. Entonces tenía pensado hacer un vídeo explicando qué cosas estaban mal, por qué estaban mal y qué ideas tenía yo que podrían solucionarlo. Voy a hacer esto, vamos a hablar de qué problemas existen actualmente en Rankeds y además vamos a hacer una review del nuevo parche del 2.02 que acaba de salir ahora mismo. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Un segundo, antes de ir con el vídeo, recuerda que si le das me gusta, te suscribes y le das a la campanita, me haces un favor enorme. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando del problema de Valorant. Todos sabemos que las Rankeds están rotas, pero tenemos que entender por qué están rotas. Las Rankeds están rotas porque desde el último parche lo que hicieron no fue un reset de ELO, que era lo que querían hacer. Lo que hicieron fue un reset del rango visible que tienes, pero no resetearon el ELO, porque dejaron exactamente igual el MMR interno. Para los que no sepáis lo que es el MMR, el MMR es un numerito que hay detrás de ti, hay detrás de tu rango. Aquí puedes poner que eres inmortal, aquí puedes poner que eres diamante, que eres plata, que eres oro, que eres bronce, da igual. Pero aquí detrás de ti hay un rango. El juego tiene una estimación de dónde tienes que estar tú y la parte de delante no tiene por qué corresponderse con su MMR interno. Entonces lo que han hecho es bajar, quitar por completo la parte de delante, pero dejando la parte de detrás. Entonces yo, que tenía un MMR de inmortal o de radiante, bajé a platino y mi ELO de delante era muy bajo, pero mi MMR seguía siendo el mismo. Entonces yo seguía enfrentándome contra gente de inmortal y de radiante, pero seguía estando en platino 3. Y además no había ningún cambio porque yo ganaba lo mismo que si fuera radiante. Es decir, si yo hubiera estado en radiante estaba ganando y perdiendo exactamente lo mismo. Cuando lo que hubiera tenido sentido es que si me bajas a platino, por cada game que gano, gáname 50 puntos y quítame 15 o algo así. Es decir, de manera que yo me acercara poco a poco a mi rango. ¿Cuál es el problema? Que la gente de mayor MMR interno ha estado luchando, ha estado pegándose contra la gente de mayor MMR interno. Dejando unos games muy fuertes en rangos de platino 3, diamante 2, diamante 3, en rangos relativamente bajos. Y de la misma manera que la gente de MMR alto se ha estado pegando contra la gente de MMR alto, la gente que estaba en inmortal bajo, en inmortal alto, en radiant bajo, en diamante incluso, se ha estado pegando contra gente de ese MMR. Entonces, por un lado tenemos a los radians pegándose con radians en platino 3 y luego a los diamantes pegándose con diamantes en platino 3. ¿Qué pasa? Que yo, como diamante, me es mucho más fácil ganar a un diamante que ganar a un radiante, evidentemente. Entonces, básicamente, un diamante tenía más facilidades para ir subiendo de rango porque tenían el mismo rango, porque un radiante en su momento tenía platino 3 y un diamante tenía platino 3. Pero el diamante estaba jugando contra gente mucho peor. ¿Cuál es el problema? Que incluso si ese diamante llega a radiant, seguirá jugando contra gente cuyo MMR sea igual que el suyo. Entonces, ese señor está en radiant jugando contra gente que está en diamante, que era diamante, y el radiant está en diamante jugando contra gente que era radiant. Entonces, eso ha cruzado, ha provocado un cruce de rangos muy malo. ¿Qué provoca esto? Lo que es el mayor problema de todas las comunidades de videojuegos y de todas las rankets, que es la toxicidad. La comunidad de Valorant no ha destacado nunca por ser la más amigable de la historia, pero no ha sido una comunidad mala tampoco. Pero sí que es cierto que en estos últimos días, yo y muchos otros hemos notado un incremento brutal en la toxicidad. ¿Por qué creo que pasa esto? Yo creo que el problema existe cuando el elo o el rango de una persona no se corresponde con lo que realmente se merece, cuando el sistema de rango está mal ajustado. Eso genera mucha toxicidad. ¿Por qué? Porque hay gente muy buena que está en rangos bajos, que juega con gente que está en su mismo rango o incluso por encima, y son peores que ellos. Entonces, ese diamante 3 que está en Radiant es probablemente peor que una persona que sea Radiant y que esté en Diamante 3 o en Diamante o en Immortal. Eso genera que las personas que están en el elo bajo digan joder, hay un montón de busteados y eso genera toxicidad por una parte. Por otra parte, el tío que era diamante y ha llegado a Radiant de repente se cree que es Dios porque cuando tú has llegado a un rango, esto pasa mucho, si tú has llegado a un rango ya crees que te mereces todo lo que es de ese rango, todo lo que corresponde a ese rango. Entonces, todo el mundo que ha llegado a Radiant básicamente cree que es el mejor jugador de la historia o la gente que ha llegado a Immortal. Eso lo que hace es que se genera más InstaLogs porque soy mejor que estos, porque no sé qué, soy más tóxico porque me considero mejor y ese creer que eres mejor cuando realmente quizá no lo eres genera también por otra parte mucha toxicidad. Y esto sumado a los muchos otros problemas que tienen las Rankeds ahora mismo, que te toque a Xbox 7 veces seguidas, que te tocan 3 rusos que no pueden hablar, que te obligan a dochear, que están puestos muchísima gente InstaLoguea DPS porque no hay ninguna tecnología que te bloquee el InstaLoguear y básicamente el juego fomenta el InstaLoguear si quieres jugar a un personaje en concreto, la gente que está baneada de chat, etc. Entonces, para mí, la única solución de este problema es hacer un reset de Elo de verdad. Y no es un reset de la parte de delante, es un reset de la parte de detrás. A mí me da igual que me vuelvan a spawnear en Platino 2. Yo en beta creo que salí en Platino 2 y desde ahí he ido subiendo, he ido mejorando, he ido creciendo y he acabado siendo Radiant. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente que no se merece o que no cree que pueda llegar otra vez al rango en el que está, no quiere un reset de Elo. Entonces, la gente que de verdad sabe que se merece estar en el Elo más alto y sabe que va a llegar otra vez donde sabe que merece estar, no tiene ningún problema con que se resete el Elo. Pero la gente que dice, bueno, igual no llego aquí ni de broma, no quiere que pase ese reset. Yo creo que lo mejor que puede hacer Valorant ahora mismo es cargarse por completo los rangos y que empiece todo el mundo de cero. Esto provocaría dos semanas muy caóticas porque te vas a pegar como Radiant contra gente que sea bronce o hierro. Pero esto es algo que se estabiliza muy pronto porque yo cuando, siendo Radiant contra gente que es hierro, pues voy a desequilibrar muchísimo una partida y eso el juego lo puede coger muy rápido para subirme, bajar a otra persona y así entender en qué rango debería estar yo y en qué rango deberían estar esas otras personas. Y dicho esto, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso y ahora vamos a hacer una review de las notas del parche 2.02 que acaban de salir. Este parche es el parche que se carga, en teoría, el matar corriendo. Estos rifles, en principio, ya no tienen precisión corriendo o la tienen en mucha menor medida. Habrá que ver cómo lo van a hacer porque, en principio, yo creo que lo van a bajar de manera paulatina, van a hacerlo muy tranquilos, no van a hacer un cambio brutal porque igual eso, ya lo dijeron, que igual genera un cambio muy grande en la manera en que se dispara en el juego y no quieren que eso pase. Entonces vamos a leer. Lo primero que han hecho, la primera actualización, es la precisión moviéndote, la precisión corriendo. Si lo queréis ver en castellano, lo tenéis aquí. Lo que pasa es que en castellano está en otros sitios. Así que vamos a leerlo de aquí. Vale, el error corriendo de los rifles ha pasado de 3.75 a 5. Es básicamente una multiplicación de por 1.5. No está mal. Me parece que todavía creo que se tendrá que subir más. Yo creo que se tendrá que subir más. Walking error se refiere a cuando estamos disparando con el shift pulsado y moviéndonos, que yo estuve probándolo y es absurdamente preciso porque es perfectamente preciso, no hay nada de error. Y luego el crouch moving error es el error que tenemos cuando estamos andando. Lo han subido de 0.3 a 0.8. Lo dicho, yo creo que este lo van a tener que subir más porque mucha gente se va a empezar a dar cuenta de que con el shift se es muy preciso. Se es muy preciso y que no te hace falta realmente pararte para pegar una bala en la cabeza y que muchas veces esa primera bala te hace ganar un duelo. Así que este cambio por parte de Riot, perfecto. Muchísimas gracias por hacerlo. Y no os desesperéis si esto sigue pasando, porque seguramente siga pasando, porque de hecho aquí lo ponen. Dice, estos cambios hacen que las muertes corriendo vayan a ser más raras a largas distancias, pero que siguen siendo posibles a corta distancia, cosa que en Counter Strike es muy raro. Entonces yo creo que estos números todavía tendrán que subir un poco. Pero dice que van a estar monitorizándolo de cerca y que van a estar mirándolo de cerca y lo cambiarán pronto. Asimismo, han hecho cambios al panorama competitivo. Lo que van a hacer es que si tú estabas en Radiant y spawneas en Platino 3, si ganas una partida, ganes 50 o 40 y si pierdes una partida, pierdas menos. Entonces lo que va a hacer es que tú alcances tu rango anterior más pronto. ¿Cuál es el problema de esto? Que no resetea en nada el MMR. No cambia en absoluto. Si antes era Radiant, vas a llegar a Radiant porque el juego va a fomentar que llegues a Radiant. Entonces, con que ganes 3 o 4 partidas, vas a ganar muchísimo y vas a perder muy poco. Entonces todo el mundo va a acabar como estaba. Asimismo, han hecho un par de cosas bastante interesantes que es que la gente, desde hierro hasta diamante, que tenga un rendimiento mejor que su media, es decir, si yo de normal hago 15 kills y en una partida me juego súper bien y me hago 26, me van a subir más rango. Yo lo que creo que van a hacer es que si tú ganarías 25 puntos por esa partida pero has jugado excepcionalmente bien, pues igual ganas más 5 o más 10 puntos. Entonces igual de 25 ganas 30 o 35 puntos por esa partida. Esto es interesante y es que lo que están comparándolo es con tu media, con la esperanza de lo que tú tendrías que hacer en una partida en concreto. Entonces si eres solo y estás jugando contra platinos pero juegas mejor que lo que se espera el juego espera de ti, pues vas a ganar más. Esto es muy interesante porque además no incita o no fomenta a que yo me meta haga más kills porque no es con respecto a mis compañeros. No me prioriza, no hace que yo busque tener más kills que este otro o más kills que este otro, sino que fomenta que yo juegue mejor de lo que el juego me espera que yo juegue. Entonces creo que es algo que puede ser muy interesante. Yo voy a decir una cosa, si Riot, si alguien de Riot por algún casual ve esto en algún momento, yo creo que lo mejor que podéis hacer es que este performance boost se base en la media, no de mí, sino de la gente que utiliza, la gente que estoy usando yo en mi elo. No sé si me explico. Si yo soy un main sage y estoy en oro y hago una partida, en esa partida tengo las mismas kills que una persona de mi elo, pero he hecho más curaciones, he ralentizado a más enemigos, mi muro ha bloqueado a más gente, quiero que se me dé ese boost basado a lo que hace la gente, la media de la sage en oro en mi elo, en esa partida. Entonces, no lo comparéis conmigo mismo porque a mí, bueno, se me puede salir partidas mejores o peores, sino comparadme con la media del resto. Entonces, igual yo soy una mejor sage que el resto de la gente de oro, o igual con soba, de la misma manera, con soba igual no he matado mucho, pero he ganado la partida porque he marcado a muchísima gente con dron, he matado con ulti, he sido capaz de hacer entry frags con ulti, he sido capaz de marcar con la flecha, he sido capaz de tener un post plant, por ejemplo, un defuse con las arrows eléctricas, con los shock tarts. Creo que hay bastantes cosas que nos permitirían monitorizarlo y que nos permitirían comparar, darle ese pequeño boost a la gente que se lo merece. Otra cosa que han cambiado es que ahora Diamante 3 no puede hacer premade de 5. Esto me parece que está muy bien porque básicamente lo que hacían era que dicen, vale, es que en Immortal solo se puede hacer duoku, pero es que hasta Immortal se llegaba en 5 stack. Entonces, la gente que se busteaba en 5 stack llega a Immortal y en Immortal, como ya no importa tu performance individual, porque no importa lo que tú hagas en Immortal, vas a ganar haciendo 35 kills que una, vas a ganar exactamente lo mismo en función de tu elo, lo cual no me parece nada justo y entonces lo que pasaba es que la gente sube en 5 stack y luego en Immortal ya que sea lo que Dios quiera. Si ganan porque les carrilean, pues van a subir y si no ganan, pues no suben. Así que esto creo que es un cambio que está bastante bien. Ahora Diamante 3 tiene como mucho duoku, entonces creo que está bien. Y por último, ya está. Simplemente han fixiado algunos que otros bugs. Por ejemplo, uno muy pesado que me molestaba mucho que era que el chat se quedaba abierto todo el rato. Se queda ahí bloqueándote toda la pantalla y yo creo que ya está. Overall creo que es un parche muy interesante. Creo que no va a ser la panacea, ¿vale chicos? No esperéis muchísimo. Creo que es un cambio que no va a haber afectado mucho la mayoría de los jugadores. No lo van a ver muchísimo. Son cambios que creo que van a ser relativamente menores. Pero bueno, ojalá esto solucione un poco la sensación de que te matan corriendo, de que no se tienen que parar y que esto aumente un poquito el skill gap que es el mayor problema de las Rankeds ahora mismo y que seguramente habréis escuchado a mucha gente hablar y es que tanto Scream como Ardis como otros profesionales ya han hablado de que no hay mucha diferencia entre un jugador profesional y un jugador que simplemente es bueno porque es sencillo matar. Es un juego en el que es sencillo matar. No hay un timing perfecto en el que si te paras metes mochas. Es fácil meter mochas. Es relativamente sencillo hacer Ferrari Peaks. Es decir, no hace falta ser un jugador excepcional para hacer estas cosas y sí que creo que estaría bastante bien en que se aumentara esa distancia entre los que son los mejores del mundo y la gente que simplemente es bastante buena. Así que nada chavales, esto ha sido todo. Estas han sido mis impresiones sobre las Rankeds de Valorant ahora mismo. Este ha sido mi pensamiento también, mis impresiones sobre el nuevo parche. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.